Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy vamos a hablar de la quinta edición del Festival en China Folk y estamos ya para ello con su director, Pachi Villen. Hola, Pachi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, como comentaba, este festival cumple su quinta edición, es un festival solidario, y bueno, pues para quien todavía no conozca un poco en qué consiste, es un festival con el fin principal, ¿no?, de recaudar fondos para la investigación de lactaxia-telinjectasia, que es una enfermedad poco común, rara, que en Vitoria padece solamente un niño, John, que es tu hijo. No sé si nos puedes contar un poco en qué consiste, o sea, cómo surge, ¿no?, en China Folk, para quien todavía no conozca mucho. Pues China Folk nació hace ya cuatro años, este es el quinto año, como bien has dicho, y bueno, surge del entorno de John, ¿no?, de nuestra familia, amigos y gente cercana, que estuvimos currando hace tres años, tres años para atrás, al comienzo del festival, hicimos una campaña de recogida de tapones, que seguro mucha gente recordará, ¿no?, con eso pusimos en marcha un proyecto de investigación, y cuando acabamos, pues nos quedamos un poco, ¿qué hacemos ahora?, y como llevábamos mucho tiempo ligados a la música Folk, porque yo tengo en algún grupo y así, pues dijimos, pues vamos a ver si utilizamos la música Folk como vehículo para dar a conocer la enfermedad, dar a conocer las necesidades que tienen los afectados, y entonces pusimos en marcha el festival. Que esta ya es la quinta edición, como hemos comentado, ya habéis hecho cuatro, en estas cuatro ediciones creo recordar que habéis recaudado ya 60.000 euros, y además se va a comenzar un nuevo proyecto de investigación, gracias a esta recaudación. Sí, eso es, hicimos un proyecto, pusimos un proyecto en marcha hace cuatro años, que hemos acabado de subvencionar ahora, el proyecto por suerte va a seguir adelante, pero con medios propios, y entonces vamos a poner en marcha otra nueva beca de investigación, de 150.000 euros, que ahora mismo el Comité Científico de la Asociación se encuentra trabajando sobre ese proyecto. Qué bien, entonces, bueno, al final el objetivo principal de este festival es recaudar esos fondos, para que se avancen esas investigaciones, pero bueno, también otros objetivos menos principales, pero bueno, también importantes son acercarnos a la música Folk, a Vitoria, a Álava, y a todos los ciudadanos que conozcan también un poco la música Folk. Sí, eso es, tenemos el tándem ese, música Folk tradicional, y usarla como vehículo para dar a conocer la ATE, y buscar la solidaridad de los vecinos de Vitoria. El festival se va a realizar en distintos espacios de la capital alavesa, y además está dirigida a todos los públicos, y se realiza entre el 25 de noviembre y el 27 de diciembre, pero sí que va a haber un concierto previo, ahora en octubre, ¿no? Sí, eso es, este próximo viernes a las 9 de la noche, en Oyané del Montehermoso, vamos a tener la presentación del festival, vamos a contar un poquito qué grupos vendrán este año, y luego vamos a contar con la presencia de Fantafolk, que viene desde Cerdeña, nos hace, tenemos ganas de traerlos porque toca unos instrumentos que tienen mucha similitud con la alboca y la triquitisha de aquí, de Euskadi, y entonces pues vamos a disfrutar también de su música. Muy bien, y este año además también tenéis una novedad, ¿no?, que es introducir un poco más a las mujeres, con una sesión especial Mujeres en el Folk, ¿no? Sí. ¿En qué va a consistir un poco esta novedad? Bueno, pues hemos decidido hacer ese apartado por visibilizar un poco más el trabajo de las mujeres en el mundo de la música, y un poco también pues como homenaje a todas esas mujeres que han luchado durante años para conseguir igualar los derechos a los del hombre, ¿no? Entonces queríamos darle más presencia y entonces lo que haremos eran diferentes acciones. Vamos a poner en la web un apartado específico de Mujeres en el Folk, en el que contaremos con un poco más de profundidad cuál ha sido la trayectoria de esas artistas que van a venir al festival, y luego pues también haremos diferentes acciones, como enviar información a medios especializados de prensa y tal, para que se haga eco de esta parte del festival. También el festival, bueno, al final va creciendo, ha crecido mucho en estos cinco años, ya es un festival con todas las palabras. También tenéis talleres, vais a ver música en la calle, al final se ha extendido y hay múltiples actividades, ¿no? Sí, este año empezaremos a finales de noviembre con las tradicionales Jackal de Giras que utilizamos para dar un poco a conocer al público en Vitoria por el casco viejo que empieza el festival, y luego también vamos a repetir la segunda edición del encuentro de escuelas en el que estamos intentando juntar a la gente que se mueve por el ambiente de la música tradicional y la música folk, a las escuelas Luis Aramburu, la Academia de Folclore, las escuelas de Amurrio, de Agurain, con la idea de ver un poco qué labor están haciendo, que la gente se conozca, que conozca el festival, y vamos a organizar también talleres para eso. Hemos traído a Vanessa Muela de Valladolid, que va a hacer un taller de percusión con instrumentos de cocina, y Anual Irish Dancer, que van a hacer un taller de danza irlandesa para ir picando un poquito de todo. Si te parece, vamos a ir desgranando un poco lo que es la programación de conciertos y talleres y actuaciones. Los conciertos inauguran el día 1 de diciembre en el Artigma, a las 8 y media de la tarde, con un grupo irlandés, ¿no? Sí, Four Winds, vienen desde allí de Irlanda, y es un grupo de gente joven que están revitalizando la música tradicional, que allí tiene bastante salida. Y tienen también un cantante que ha ganado varios premios de canto allí en Irlanda y que tiene una voz bastante atractiva y que creo que va a ser interesante escucharle. Y una buena manera de atraernos a ese público joven y a disfrutar de este concierto. Ya el 2 de diciembre, como habías comentado, es el segundo encuentro de escuelas de música tradicional y folk, y además, bueno, se van a realizar otro tipo de actividades, talleres, con Vanessa Muela... No sé si nos puedes contar un poco más qué tendríamos este día 2 de diciembre. Sí, pues el día 2 de diciembre arrancamos a las 10 y media en el Conservatorio Manuel Iradier y allí vamos a hacer el encuentro de escuelas, que va a ser en formato audición, cada escuela nos va a presentar un poco el trabajo que hace, y luego a la tarde tendremos los talleres para la gente de las escuelas y de más gente que quiera participar, de danza irlandesa con Nuala y de percusión tradicional con instrumentos de cocina con Vanessa Muela. También tendremos una demo de Ilian Pipe, que es una gaita irlandesa, y de Nickel Arpa, que es un instrumento de Suecia, que este año va a tener presencia en el festival. Y entonces pues hemos traído a una de las personas que va a tocar para que nos cuente un poco, ¿no? Para ver un poquito qué posibilidades tienen los instrumentos, ya que no son conocidos por estos lugares, ¿no? Sí, al final, escuchas el nombre y dices, ¿qué es? Pues bueno, lo vais a ver en los carteles del festival este año. Lo ves y al final ya sabes de dónde sale esa música. Eso es. Muy bien, el 3 de diciembre es un poco más para los niños, ¿no? El Chiqui Folk. Eso es, sí. El 3 de diciembre tenemos Chiqui Folk con titiliteros de Binefar, que ya estuvieron hace creo que tres años, dos o tres años, y bueno, nos gustó mucho el formato que tienen, los valores que transmiten también con la de solidaridad, de ecología, de todo, con sus obras, y entonces pues eso hemos llamado otra vez. ¿Y qué se va a hacer con los niños en este taller? Bueno, este es como una concierto representación. Aquí no hay talleres. Así como el año pasado sí que hubo taller de reciclaje de instrumentos para los chiquis, este año es una actuación más. O sea, es una actuación dirigida a los peques. Muy bien, el 15 de diciembre tenemos una sesión de música folk en la que además no puede participar la gente que quiera. Sí, eso es, la veremos como otros años, colgar las partituras en la web y toda la gente que le apetezca y que toque algún instrumento se puede pasar por el bar. ¿Dónde se va a realizar? En el pub St. James, en la avenida de Santiago. ¿Con entrada gratuita? Sí, sí, eso es entrada gratuita, el que quiere va, se toma... Tú vas al bar y ahí la gente, ¿no? Hay gente de Vitoria que quiera participar, se coge su partitura y ahí se presenta y a participar, ¿no? Sí, sí. Bueno, es una manera muy bonita también, ¿no? Pues de participar la gente de Vitoria e involucrar, ¿no? Es como intercambiar y que se involucre la gente también en esa música. Sí, en Vitoria se hacen sesiones habitualmente y entonces, pues bueno, es un formato diferente, un formato más, digamos, ameno, más cercano, en el que los músicos también se pueden conocer y, bueno, queremos seguir con esa actividad. Sábado día 16, tendríamos en la... En Oyaneder tenemos en Ecora a las nueve de la noche. En Ecora es un grupo de Gipuzkoa que utiliza la Cora, que es una arpa africana y, bueno, pues a partir de ahí han creado una serie de melodías que nos van a presentar. Además, creo que sacan trabajo y lo presentan aquí en Vitoria. El 17 de diciembre, en la Catedral de Santa María, un lugar espectacular, ¿no? En Andargua, sí, un lugar espectacular, eso es, sí. Pues aquí vamos a tener un grupo de Vitoria, en Andargua, que, bueno, es un grupo que nos juntamos ya hace tiempo para hacer unos conciertos solidarios en San Pedro. Gustó el formato, gustó lo que se hacía y entonces les propuse este año repetirlo en la Catedral y ellos encantados, entonces, de apoyar al festival y de poder tocar en la Catedral, ¿no? Que es un lujo. Bueno, y poder tocar en la Catedral es un lujo tanto para los que tocan como para los que van a verlo. Sí. Eso está claro. Luego, ya entrando en Navidad, el 27 de septiembre, una de las actuaciones más esperadas, ¿no? Pues bueno, tenemos ahí el 27 de diciembre tenemos ahí un concierto doble en Mendizorroza en el que vamos a traer a Wenning, que es de Bretaña. Wenning es una chica que lleva ya tres discos editados y hace música tradicional de la zona de allí, de Bretaña, pero con muchas influencias del pop y del rock. O sea, que digamos un poco más tirando hacia el pop-rock, más diferente un poco para ir mezclando, ¿no? Sí, bueno, acercar igual a otro público que está un poco más en duda, pues ahí tienes una opción para que acudan al concierto. Y la programación la cerramos el 29 de diciembre, ¿no?, en el Teatro Principal. Eso es, sí, el 29 ponemos el broche de oro con Benito Lerchundi, pues bueno, ¿qué quiere decir de Benito Lerchundi, no? 50 años de carrera, aquí es sobradamente conocido y las entradas están volando en el principal, así que, bueno, muy contentos de tenerlo, de que la gente de aquí, que lleva tanto tiempo en la música, pues de que venga al festival, ¿no? Ya en esta quinta edición la respuesta de la gente no es inmediata. Esperamos que sí, que sea buena y que la gente se anime a venir, ¿no? Más bueno, tenemos también otro grupo que no hemos mencionado, el día 27 con Winning, que es concierto doble, estará Cuca y Dancha, que han sido premio nacional de danza este año y han recibido también algún premio Max. Y van a venir también con unos invitados de lujo, van a venir aquí Salvador al piano, María Vera Sarte, que canta de cine, y entonces, pues bueno, estamos... Yo tengo ganas de que llegue ya el concierto para ahí. Bueno, y luego ya hablando de lo que son las entradas, ¿no?, para participar en este festival, estarían las entradas individuales, luego un bono de 70 euros, y luego tendrían una opción, ¿no?, de coger conciertos por packs. Eso es, sí, tenemos el bono de 70 euros con todos los conciertos de pago del festival, invitaciones para los que son gratuitos, y luego para el día 1 y 2, que creo que además el 2 se nos ha saltado, el día 2 tenemos concierto de dos grupos, uno de aquí de Vitoria, Colmecatu, que presentan disco, y Basen, que es un grupo de Suecia que lleva ya 27 años tocando y tiene 18 discos editados, o sea, que es un grupazo de folk que, bueno, yo creo que es una buena apuesta del festival y que lo tendremos también ese mismo día, el día 2 de diciembre. Entonces hemos creado, digamos, un descuento para el día 1 y 2, el que venga a los dos conciertos, pues se ahorra unas pesetillas o unos euros. Seguro que la gente va a apostar, ¿no?, por esos dos... Yo creo que es una novedad este año, además, hacía mucho tiempo que no venían a tocar por aquí Basen, entonces, bueno... Luego estarían los 70 euros que te permite entrar, ¿no?, a todos los conciertos. Eso es. Y luego, bueno, pues sí que habría cosas gratuitas. Y luego también existe la fila cero. Eso es. La fila cero, pues para aquellas personas, ¿no?, que igual no puedan hacer esa aportación de 70 euros por X motivo y decidan, pues, oye, pues hay que poner su granito de arena, tienen esa fila cero con un número de cuenta, ¿no?, en el que pueden, pues, ayudar de la manera que ellos, pues, puedan, ¿no? Sí, ahí en la página web del festival, que es echinafolk.org, tienen el número de cuenta, información de todos los conciertos y acceso también a los links para comprar las entradas. Muy bien, pues nada. Muchas gracias, Pachi, por haber estado aquí con nosotros y habernos, bueno, pues, desgranado un poco en qué va a consistir este festival, que os deseamos lo mejor, seguro que vais a llenar todos los conciertos y a la gente, ¿no?, pues animarla a venir, a acercarse, ¿no?, al festival, aunque sea, pues, a un concierto y conocer un poco más lo que es la música folk. Pues gracias a vosotros. Como me decía antes, pues es muy importante que le deis difusión a estos eventos. Efectivamente, muchas gracias.